Un accidente de tránsito se registró nuevamente en Chalchuapa, a la altura de la colonia La Mielera, en la salida del municipio, por la carretera Panamericana. En este hecho, una persona resultó lesionada. Una vez más, la irresponsabilidad vial puede estar detrás de las causas del móvil. Los testigos fueron pocos e incluso la policía desconocía detalles. Pero lo que sí se pudo conocer es que hubo un lesionado, en este caso un motociclista que se llevó lesiones leves y fue identificado como Erick Vladimir Medina, de 34 años. Fue trasladado al Hospital Nacional de Chalchuapa y según indicios, un automotor lo arrolló, huyendo del vehículo del lugar, como en la mayoría de casos. La motocicleta de la víctima quedó destruida y es un recordatorio a los usuarios de este medio de transporte a que se debe ser más responsable, sobre todo en horas nocturnas, y atender las señales de tránsito para no ser víctima de estos casos.